hola qué tal bienvenidos a reino designer bienvenidos a un nuevo vídeo de kisho el día de hoy vamos a renderizar esta botella realmente es muy 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 fácil hacer este renderizado vamos a necesitar una imagen como esta yo no encontré una etiqueta tal cual para la botella de suavitel pero le voy a poner esta no igual puedes hacer la tuya en photoshop puedes encontrar una en línea mientras sea jpg png tiff que no sea archivo web y le comentaba que esto es muy fácil pero lo vamos a hacer porque un ejercicio con la complejidad de esta botella que hicimos yo creo que vale la pena acabar el proyecto por completo y nos va a quedar más o menos así al terminar este ejercicio entonces vamos a abrir nuestro key shot si no tienes este modelo recuerda que ahí están dos vídeos es donde puedes hacer este este modelo que va a quedar tal cual así lo único que vamos a hacer ahorita de primera instancia es traer nuestro documento aquí aquí shot vamos a agregar un entorno vamos a venir aquí a environment vamos a agregar uno yo siempre agrego este es de los más fáciles de utilizar dependiendo en joyería y ocasiones que utilizan fondos blancos pero ya iremos viendo después también depende qué tipo de joyería y qué estilo quieras también podemos venir de instalado a environment y aquí en el background podemos elegir un color o también lo que podemos hacer es venir aquí al background podemos importar una imagen de las que tú tengas o aquí o aquí clickear y decirle que queremos elegir una imagen que tengamos ahí en nuestro ordenador yo utilicé este check-in pero pueden utilizar diferentes no todos estos los encontré en google tengo los bastantes aquí que lo utilizo para los fondos dependiendo de qué es lo que quiera hacerlo pero yo creo que para que nos quede igual voy a utilizar este y fácil vamos a agregar vamos a venir a materiales venimos a la opción de plásticos vamos a venir al dejar y vamos a elegir por ejemplo este se lo pongo aquí diferentes plásticos tenemos un cloud y tenemos hay diferentes y aquí ya que aquí lo padre de quiso de estrellar los materiales son bastante bonitos pero bastante bonitos con relación a que recuerden que todos relativos y tú me dices a no pero es que un real engine es ampliamente superior sí pero ahí se hacen videojuegos si tú me dices es que mi rey el plástico se trabaja se puede ser mucho mejor sí pero en mi rey tienes que crear tu iluminación tienes que crear tu material si tienes una biblioteca la importas tal vez pero tienes que hacer mucho más trabajo aquí la relación de calidad tiempo nos ayuda bastante vamos a darle doble clic y vamos a elegir el color que ustedes quieran o sea yo lo tengo ahí en lila o morado no sé que como le llamen a este este color o está por ahí más o menos el render que les mostré no sé si en este caso lo haga azul yo creo que lo voy a hacer azul solamente para que vean de comparativas y no me convence ahorita lo cambio y también vamos a venir aquí a nuestra etiqueta que está aquí le vamos a dar doble clic vamos a venir a texturas y vamos a dar un clic aquí en diffuse vamos a la carpeta que donde tengamos nuestra imagen que descargamos le damos doble clic y aquí dependiendo de cómo sea tu etiqueta chequen en mi caso obviamente es un mapa de textura y está ahorita colocada en box pero depende de la que tú utilices hay ocasiones en que no lo va a leer mejor para nuestra forma en la opción de planar hay ocasiones que nos va a funcionar mejor en uv y depende no obviamente si tienes algo en forma de caja de cilindro de espera pero en este caso déjenme ver qué tal se ve aquí en planar y lo que voy a hacer de este lado aquí abajo vamos a la escala voy a escalar un poco pero lo voy a quitar el link que hay aquí nada más vamos a modificar tanto el ancho como el alto un poco más por ahí tal vez incluso un poco más y vamos a modificar acá no podría ser tal vez por ahí un poco menos de ancho creo que por ahí se ve bien déjenme ver qué color quiero aquí de mi botella también les había mostrado una de color blanca también eso es algo importante generalmente nosotros no utilizamos colores puros o sea no poner azul puro blanco puro negro puro y también esta botella la vi en la semana o sea está este color vi que hay una botella de suavitel que es de color negro no sé si la hayan visto pero o sea pueden poner un color no sé rosa ya que no sea dependiendo no creo que aquí lo voy a hacer y aquí voy a aceptar de este color a mí me agradó aquí atrás me faltó ponerle su etiqueta también pero igual este si tú quisieras por ahí hacer un render de atrás se viera este prácticamente igual no pero como con un mirror atrás de hecho tiene otra etiqueta pero tiene texto no lo quise poner para no conseguir una etiqueta con texto o hacer ahí texto nada más que lo voy a hacer el render de este lado vamos a venir aquí también algo importante solamente para rescatar hay una opción aquí en cámara y dice de este lado grid o rejilla creo que en español dice líneas guía no sé si diga tal cual rejilla pero vamos a poner aquí este mitades no vamos a poner tercios de esta manera pues salen las líneas y tú puedes ir viendo este más o menos dónde está en medio o si quieres tú por ejemplo no siempre debe ir en medio un render si yo quiero poner aquí un texto o sea esto pasa mucho con la venta de cursos ponen aquí información y acá no una imagen de el resultado del ponente o algo por el estilo o sea dependiendo no de cómo sea tú tu cartel que vayas a hacer de qué tamaño voy a poner por ahí no sé si realmente un poco más aquí creo que lo voy a hacer por ahí voy a aceptar ahora sí voy a venir a ok esto es algo también importante vamos a venir a environment vamos a venir al ground o piso me parece que en español aquí literal o suelo más bien dice suelo y puedes agregar reflexiones en el suelo checa si no tienen las sombras puedes ponerle sombras no parece que está como que está flotando tu objeto y creo que de momento ya pudiese hacer algo así si tú quisieras agregarle rugosidad le puedes agregar un agregar perdón un este un pequeño este vamos con alguna textura que puedas conseguir por ahí pero yo lo voy a poner yo creo que si de frente está bien voy a venir ahora sí aquí a render solamente voy a poner uno por eso no voy a ir aquí en tamaño luego poner más chicos quiero que sea rápido en 300 dpi creo que está bien en este caso voy a buscar una ruta le digo aquí seleccionar carpeta y vamos a hacer un clic aquí donde dice render ya que ha terminado podemos aquí cerrar nos damos cuenta porque ya aparece nuestra palomita aquí y podemos ir a nuestra carpeta aquí en mi carpeta chequen tenía espera que les había mostrado anteriormente este también y tenemos este de aquí creo que se sabe mejor así en rosa hace más juego con el fondo y chequen aquí está nuestra botella así concluimos este proyecto en cuanto a las botellas que hemos hecho creo que es la más complicada también hay una de perfume que es perfume creo que se llama fuller moments o fuller nada más es que también nos costó por ahí cierto trabajo lo hicimos como en una hora más o menos y recuerda que cada semana todos los lunes a las 9 15 horas de méxico subimos un vídeo nuevo ya sea un comando o un ejercicio generalmente trata de ir un comando un ejercicio un comando un ejercicio en un tiempo subir puros comandos pero porque creo que no era coherente o no iba si no tenía mucha lógica subir modelos completos cuando no habíamos visto los comandos ahora sí si tú ves un comando que utilizó en un ejercicio seguramente ya lo tengo ahí explicado tengo alrededor de 220 vídeos de comandos algo así 200 entre 200 y 220 pero bueno hasta aquí lo que es el vídeo deja tu like suscríbete si no estás suscrito si quieres que le eche un ojo que le eche un vistazo a tu modelo puedes etiquetarme en facebook ahí te dejo este en la descripción el link si te atoraste en algún lado te puedo decir por ahí este resolver alguna duda o dar un consejo y bueno sin más por el momento yo aquí me despido espero que te haya gustado mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego y